Se ha vuelto viral en internet el vídeo de este pequeño oso bebé que ayuda a una jardinera a sembrar papas en un terreno. La escena muestra cómo el tierno animalito se esfuerza por escarbar la tierra y observa a la mujer en repetidas ocasiones para aprender cómo se hace. La duda aquí es, si cuando el osito bebé crezca, quiera seguir ayudando a la mujer a sembrar, aplastará el cultivo, o si de plano se comerá la cosecha.